El Departamento Infantil Internacional de la Iglesia de Dios Israelita presenta Cortos Animados de la Biblia Escuela Sabática Infantil Betania, una ciudad donde predicó Jesús Pensamiento Central Los niños identifican que Dios es tan poderoso que dio poder a su hijo Jesús para devolver la vida a Lázaro Y eso sucedió en esta ciudad Y Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betania Donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos E hicieronle allí una cena Y Marta servía Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio Y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos Y la casa se llenó del olor del ungüento Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar ¿Por qué no se ha vendido este ungüento por trescientos dineros y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres Sino porque era ladrón Y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella Entonces Jesús dijo Déjala Para el día de mi sepultura ha guardado esto Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros Mas a mí no siempre me tenéis Entonces mucha gente de los judíos entendió que él estaba allí Y vinieron no solamente por causa de Jesús Mas también por ver a Lázaro Al cual había resucitado de los muertos El señor va delante de mí El señor va delante de mí Una producción de la Iglesia de Dios Israelita ¡Pasa vosotros!